Toda la ropa produce pelusa, especialmente los pantalones de mezclilla que tanto nos gustan. La pelusa está hecha de fibras que tapan el filtro de la secadora de ropa. Llegan a acumularse en cantidades increíbles. Cuando guardamos frecuentemente nuestro teléfono celular en el bolsillo de nuestro pantalón o de nuestra camisa, la pelusa que se desprende de la tela se va acumulando en el interior del puerto de carga. Llega a formar una especie de resorte en el interior del puerto que impide un buen contacto con el cable del cargador. Lo primero que se nos ocurre es que el cargador está fallando. El remedio puede ser tan sencillo como utilizar cuidadosamente un palillo mondadientes para ir extrayendo la pelusa del interior del puerto. Al principio parece no haber nada, pero luego comienza a salir más pelusa de la que podíamos imaginar. Una vez realizada esta operación, podemos conectar de nuevo el cargador y observar los resultados. Si el cargador no es el culpable, nos habremos ahorrado un gasto mayor. Espero que este video les haya sido de utilidad. Gracias por su atención y por favor suscríbanse a mi canal. Chava Tarín